Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto en ir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el ciclo, con trambia y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Como, perdonando al viento, yo soy tu sangre, mi viejo. Soy, tu silencio y tu tiempo. Yo, tengo los años nuevos, mi padre, los años viejos. El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Yo, como, perdonando al viento, yo soy tu sangre, mi viejo. Soy, tu silencio y tu tiempo. Yo, soy tu sangre, mi viejo. Yo, soy tu sangre, mi viejo. Yo, soy tuz film tomo de la cual cantar, que Кстати, miaptor. Gracias.